No importa la edad que tengamos, debemos tener metas y sueños. Lo más importante es fijar una meta que esté dentro de nuestras posibilidades para poderla cumplir. Pactar un tiempo, un periodo de tiempo determinado en el que yo la voy a cumplir, para así determinar si es una meta a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo. Adicionalmente algo que realmente nos interese mucho, que nos importe, que sea algo muy importante para nuestra vida. No importa que sea solamente material. Lo primero que debemos hacer antes de pensar en ahorrar es manejar un presupuesto. Entonces sentarnos, mirar qué tenemos de ingresos, en qué nos gastamos ese dinero que nos está ingresando diariamente, mensualmente. Y adicionalmente, ahí sí ya, partiendo de ese presupuesto, en lo que yo me gasto el dinero y lo que me ingresa, entonces yo puedo mirar qué margen tengo de utilidad o ese saldito que me puede quedar. Al hacer el presupuesto, pues sabemos en qué nos estamos gastando el dinero y podemos de ahí determinar realmente qué, en qué podemos disminuir dentro de nuestros gastos que tenemos mensualmente o quincenalmente. Entonces ahí está, o parte de que cuando ya nos generemos una meta de ahorro, pues no realicemos compras que a veces no son necesarias para nuestra vida familiar o para nuestra parte personal. Entonces ya parte es de la conciencia de cada uno, de valorar qué tan necesario es y si es el momento apropiado para realizar una inversión o para realizar esa compra. Generalmente, pues, y más hacia la parte de la gente joven o de los niños, pues tal vez no vemos tan importante el que yo esté ahorrando y que entonces si yo tengo en ese momento una moneda o un dinero, pues yo veo algo que me causa impacto o la persona con la que yo comparto, un amigo, pues ve que uno se compra determinado producto, entonces pues yo también lo tengo que hacer, entonces hay que ser muy conscientes. No importa que sea formal o informal, las informales pues son las tradicionales que manejamos, la alcancía, la plata debajo del colchón, o escoger las formales que son pues en este momento las que nos brindan unas ventajas, pues porque nuestro dinero está guardado de manera segura y son los diferentes mecanismos de ahorro que se tienen en las entidades, en el sector financiero y en las entidades financieras.